Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy el VIAGAME, estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, episodio 28, bastante seguro Y he cambiado a... he puesto a Edge en vez de a Cecil porque he estado probando a los enemigos de la zona Y Cecil es una pedazo de mierda, ni hace daño y se muere de dos golpes, no le quiero mi equipo, gracias Aún así, Edge no estará... claro, también soy un poco imbécil Ah, porque se ha quedado en la... se ha quedado Cecil la espada Uy, pues esto es una mierda Se ha quedado la espada guay Vamos a cambiarla, va, corre, 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 rápido, 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 rápido Se ha pasado a Cecil por alguien, la quitamos y ya Vamos a hacer aquí mismo, sí Cambiamos a Edge por Cecil Nivel 31, es una mierda, o sea, no... Se lo quitamos todo Se lo podemos quitar todo a todo Vale No sé si luego lo... a lo mejor luego eso hay que usar a Cecil y me cago en la mierda por quitarle todo a todo, pero bueno Vale, y ahora... Cecil por Edge y... Vamos a optimizar Vamos a optimizar Este estaba bien Optimizados a Golbez, imagino Ahí está, defensora Una rosa, nada de nada A lo mejor la armadura del señor se la podría haber dejado Solo era para él A ver, ¿qué hay? No, igual, el obelisco es lo mejor El obelisco moló un montón, quita bastante Vale, vamos a... No tengo dinero, pero puedo mirar un momento A ver si... Mira, filo del ala 95 6.800 Oye, pues no es caro A ver, ¿hay alguna espada más? No solo esa, pues mira, me la voy a llevar Si es mejor Rebana virotes y filo de ala Muy bien, pues vamos allá Ahora sí, estamos listos para... Para introducirnos en el subterráneo Esta zona es nueva, ¿no? Esta es otra luna Bueno Los DPS hacen poco, bastante La que me preocupa es... Ridi y Rosa Que no hacen mucho Es que sé si hacía 240 o así O sea, no hacía nada Vale, los DPS hacen bastante Están bien Están bien Creo que pueden estar bien Ala Para adentro Esto me suena demasiado Es igual Copón, si es igual Ni habéis cambiado a la mazmorra Pero que no tenéis vergüenza No han cambiado a la mazmorra Es igual Es la misma Jori Que rabia me da, che Que ni la cambian Que es la misma Me da mucha rabia, tío En serio Literalmente la misma mazmorra Que no pueden hacer más Mira el obelisco Qué guapo Es un... Son dos piedras Son dos obeliscos Súper pequeñitos Mola un montón Ey, corazón roto Lástima que aún no podamos usarla Porque es de un arma específica Y no sé cuál A lo mejor es un arma Que tuve en su momento Y ya no puedo tenerla Pues la vendí Es que no lo sé ¿Dónde estoy yendo? Por aquí ¿A dónde se iba? Copón El subterráneo es la peor mazmorra de todas Me la doy la decimoquinta vez Que me la hago ya Al menos veo que de nivel vamos bien Que no es Nada horrible Hay un youtuber Del cual vi vídeos Para lo de las colas Que lo que hacía Era eliminar los combates Oh, qué asco Editaba los vídeos Y eliminaba los combates Entonces siempre que luchaba Se veía el Y entonces ya empezaba Continuaba caminando Y hay un momento muy guay Porque estaba hablando una frase Y entonces Ocurre eso Se calla Y cuando Y conforme Conforme reinicia la partida O sea, conforme vuelve a tomar el control Él sigue hablando de lo mismo Vais como wow Si había Ha estado el combate Memorizando lo que había dicho Para Para repetirlo Venga ya Hombre La descargaría es súper poderosa Tío Ala Me va a matar Si, si Subid de nivel Porque tenéis que hacer el carrito Pues eso No creo que no pase nada Por no Uy, calla Si imbécil Por no llevar a Sessin No, da un poco de igual Puedes llevar a quien quieras Por poder Te puedes pasar esta parte Solo con calca y con brina Sería bastante guay La verdad Lanza sagrada Toma ya Ah no, es sangrienta Es lanza sangrienta Es que contra gigantes Flanes y muertos vivientes Baja un montón Baja 29 la puntería Olvídate de eso Chaval Pero no era para aquí 29 la puntería Pues estamos tontos Eso es O sea Hacía solo uno menos de daño En realidad Pero eso es Dar Un golpe de cada tres Si va porcentual La puntería Es un golpe de cada tres Tío Escapo Pero porque me da un poco de igual Podría no escapar Me da igual Esto solo lleva hasta aquí ¿En serio? O sea Literalmente no es por aquí Ya está Vale Flanes no Porque es que me obliga A hacer magia negra Me da un coñazo Vale, vámonos Ay, ¿cuándo me han envenenado? Ah, la procariota Esa será Mira, podemos usar La magia de Kane Para Como si fuese El Cecil Kane es ahora el Cecil De nuestro equipo El que curaba A mitad de Jolín Ay, que ascomo estando Esto ya Venga ya Voy a luchar Voy a luchar Aunque sea Solo para Subir un poco el nivel Al nivel 30 Es que los tenemos Como muy bajos Estamos ahí Con lo que intuyo Yo que sé Ah, no tiene Lazaro Vale Estamos ahí Con lo que imagino Que será El El nivel De De la zona Pero Muy mal Lo tienes que hacer Para no estar En el nivel De la zona Pero también Es que Todos los personajes No lo están Desde luego No puedes llevar A Calcayabrina No puedes llevar A Theodor Es que están Muy débiles Esos Están Son mierda En comparación A estos Que has estado Llevando todo el rato Entonces no sé Ojo Eh Esto es Un cristal Fragmentado Los han ido Dejando por aquí No los querían Recuperar Los querían destruir Aún no sabemos Que quieren hacer Que quiere hacer El devorador De mundos Con los cristales Mandó a A las A las heraldoplateadas Que son las niñas A por ellos Y poco más Ah que puta Tomo el disco Ja ja Oye que guapo El boomerang De Etje Míralo O sea no es un boomerang Es como un Una sierra doble Pero mola un montón Engaño Ah Ja ja Espada brillante Para Golbez A lo mejor No Será una espada Para Cecil A ver Espada brillante Tengo 99 Elemento sagrado Será para Bueno pero era peor Que la defensora A ver Supongo que te tienen Que dar armas Por si llegas hasta aquí Sin dinero Para comprar Lo que yo me compré Yo me compré Un montón de mierda Pero no sé Ja ja Caída de santidad Me cago en la leche Eso será un santus Combinado con Oh En serio Aquí sí Automático En serio No me cuesta Cabaña Ah porque hay como Una animación En teoría están Como todos En teoría están Viniendo todos Los 20 y pico Personajes que hay Solo que solo se ve a los ¿No? Porque si está aquí Ceodor Están viniendo todos Los 20 y pico Que hay Pero solo luchan 5 Por conveniencia Del guión ¿Cómo está el rey Cecil? Sigue igual Podría Habría molado un montón Que lo hubiese ampliado Y tienes a los 25 Para luchar Le das autocombate Y solo es ellos Pegando golpes Y solo por fuerza Los revientan Ya veo Vale hay un montón Tío Pero tengo una Estrella sensación Creo que él comprende Lo que sucede Aquí Todo Cecil no piensa O sea Está muñeco Ataca pero Lo cual es raro Has cambiado Ceodor ¿Eh? El Ceodor Que conocí Siempre actuaba Como si llevara Una pesada Carga sobre sus hombros Me encanta Úrsula La carga De ser El príncipe De Parronia No La carga De llevar La sangre De Cecil y Rosa En sus venas Ceodor Es el peor Desarrollo Personaje Que han hecho Nunca Tienes razón Siempre me pregunté ¿Por qué nunca Sentiste orgullo Por tu familia? Supongo que tuve Que aprender A hacerlo ¿De quién? De Cain Biggs Y Wets Y de todos aquellos Junto a los que Mi padre luchó Siempre esperé Que lo aprendieras Por tu cuenta Hay tensión sexual Entre estos dos Son niños En realidad Supongo que mi padre También ahorra Que lo pienso No te preocupes Seguro que tu padre Recobrará la normalidad En poco tiempo Gracias Ya está Has aprendido La colaboración Golpe dual Madre mía 20 80 colaboraciones Distintas Bueno Al menos No sé si he gastado Una cabaña O no Pero parece Que a lo mejor Ha sido gratis Lo cual esto Debe ser como Súper bien Ala Un cuadradito Y esto Oh que guapo Me lleva directamente Ah vale Lo vamos Vamos abriendo Un ascensor ¿No? Un viaje rápido Ah bueno Bien 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 Está bien Podría ir a la ballena Lunar Directamente En cualquier momento Está bien Está bien Está bien Jolín De hecho puedes Cambiar el grupo Ahí si quieres Para probar el golpe Dual y tal Habrá algún logo Reprobar todos los golpes Duales Me da igual Creo que hay un Este de aprender Todos los ataques Duales Pero es que Tiene que haber un montón La combinación Posible de Cinco Entre los Que hay de Ensoñadora Wow Cain aprende Un montonazo Siempre es caída No se que Siempre es tirar A Cain Y a la vez Hacer un hechizo Bueno un montón Súper fácil Hacer combos Con Cain Ala Explosión sagrada Explosión sagrada Es que mola un montón Como van aprendiendo Mierda Eter Ahí Van aprendiendo Van aprendiendo ahí Combinaciones de hechizos Que en realidad solo es Que Cain salte Y a la vez Pegas Cain salta Y a la vez Tiras un hechizo Podríamos verlas Algunas Guantes Guantes de Genji Para Genji Son mejores Puede alguien Llevarse los guantes De hueso Esos o ya No son mejores Son peores Cain Sube la defensa Baja la defensa Mágica Baja la elevación Mágica Vamos Aunque me veo Que a partir de ahora Los enemigos van a hacer Todos Daño mágico La mayoría Desde luego Los enemigos finales Siempre son Los enemigos finales Siempre son magos Hay pocos RPGs En general En los que el malo final Sea una criatura Que hace daño físico Solo No solo No sea No haga magia Ni esas cosas Porque generalmente La magia da más miedo Daño Andragón Es básico Madre mía Cain Dándolo a todo Hay que Realmente hay que hacer Los ataques combinados Al menos una vez Porque así Van subiendo de nivel Si no lo haces ninguna vez No sube de nivel Si lo haces una vez Va subiendo El solo Entonces vamos a hacer uno A ver que tal A ver Tenemos solo el infierno Esto es Ay no Mierda Si imbécil Entonces a ver Tenemos Que haya santidad Y expresión sagrada Vamos a hacer La expresión sagrada Esto es la calle Ensoñadora Golbet no tiene ninguna ¿No? Jolín chaval El mayor daño Oye ¿Quién es el de las colas? Eso no lo he mirado Lo voy a tener que mirar ¿Quién es? ¿Dónde está el que te da las colas? Porque no las O sea Las tengo Pero no Ah Ya no es gratis Solo es gratis La primera vez Tengo la manzana de plata Pero es Un poco tontería ¿No? Se la pondría a Golbet En realidad Pues Golbet Es el Puto amo Ya está Un poco más Vale A ver Entonces 25.000 guildes Ya Jesús Ganas un montón aquí Se puede farmear guildes Fácil ¿What? Ay no me va a dejar La puerta sería Que es una fuerza misteriosa Sí claro Puerta Puerta de mis cojones No bajéis No bajéis La guardia Algo nos observa Todos estos Tienen que tener Como una frase Pregenerada ¿No? Para Para decirla Ahí viene Siento algo Lo reconozco Lo he sentido antes Aquí viene No tiene interacción Cada uno Tiene que decir Su cosa Y ya está ¿Qué va a ser? Un boss Pero cuál Ahí va No En serio El refrito Chaval El mega refrito De verdad Que triste Debe ser el jefe De la guardia Bacon He renacido Gracias al cristal Que mal Tío De verdad No me molesta Muchísimo esto Jolín Oye Ya quieto Me enfado Ah no Humo no ¿Cuál era la buena? A mí no era muy buena Ah Se ha hecho un Guarro No sé No sé qué es eso No sé por qué lo he hecho Por hacer algo Ah Ah bueno No he hecho Es que iba a hacer freno Pero no lo he usado al final Bueno da igual Pero podemos hacer una Bendición Torrica Tú vas a invocar ¿A quién? Me preguntaréis A titán Por ejemplo Una cosa No puedo usar ahora O sea Ahora que tiene el Tiene el cristal Tiene la esta Pero no le puedo hacer Una seda de araña Este desde luego Se lo puede Sí Sí que puedo No 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 Ah Le he hecho creo que una magia negra Sí Le he hecho bio Oh pues Me la voy a devolver Qué mal Me he hecho bio a mí mismo La relación ha sido atendida Puedes colaborar Para hacer un infierno Todo rico ¿Qué ha hecho? ¿What? ¿Esta es la magia de rosa? Porque no tiene cura Ah vale Leche está aquí No la había visto Tú me estás asustando Ataca Y ya está No puedo hacer otra cosa Golvez Ay ¿Quién está paralizado? Tiene una compresión No la había visto Leche Chetate No me los mates No antes De que hagan su poder El infierno Mola un montón En realidad 3000 No tiene que dar mucho Vale Ah Pero las regenera Los brazos Siempre Hacemos La explosión sagrada Vamos La cosa es esa Que si mueren Los brazos Los regenera Vaygan Pero le pega esa herida Hasta Tampoco Ay Acertado En serio Qué mal Qué mala sombra Siempre se me olvida Es atacar No atracar Por favor Mientras aún Me queda vida Qué va a hacer Madre mía Chaval Esa te la comes Pero riquísima Además A la patí Deja de regenerarte Está todo roto En realidad La explosión sagrada Oye Cuánta vida tiene Jolín Ah Pero se está paralizando A todos Voy a usar Con el Con Que voy a usar Una Me encanta ese ataque Es horrible Cuidado Aún vive Me está hablando De Seromus ¿Verdad? Ah Muerto Oh Qué poco me ha gustado Tío Porque tienen que ser O sea Van a volver Todos los bosses De Final Fantasy 4 Van a ir volviendo Todos Va a ser un Mega refrito De la leche Y Golbez Ya se me ha vuelve Ya se me ha vuelve Ya se me ha vuelve Renacido del cristal Dijo Así que por eso Se fragmentó el cristal Su alma se desvaneció Pude sentirlo ¿Qué significa esto? Creía que ese sí De su grupo Habían derrotado al monstruo Hace tiempo Sí, sí Ya Que sigue Que sigue vivo ¿Nos vamos a llevar el cristal O algo? ¿O esto? No podemos avanzar tampoco ¿No? Ja, ja Vale Ah, vale Prepárense para disfrutar De Refrito La película El videojuego Perdón Refrito El videojuego Una sucesión de bosses Que ya ha vencido Cinco o seis veces Más Veo diez o doce Buah Sesenta y uno espíritu Una consecución de bosses Que ya ha derrotado Múltiples veces Ahora juntos En el cristal Reviva la felicidad De matar a Vaigan Disfrute de la alegría De acabar con ¿Con quién? No sé ¿Qué más poses hay? ¿Los archidiablos? ¿Van a meter a los archidiablos En calzador? Hombre, archidiablos Seguramente estén Eso a la fuerza Anda, mira Por fin aprendes bio, chaval Ya te vale Es la mejor magia negra Pues no elemental Y todo esto Se la jalan Realmente mola Porque llevo el equipo Original Menos Cecil Que ahora es O sea, menos a Cecil Que ahora lo llevo a golpes Porque siempre tiene que venir El hermanito mayor A sacarte las castañas del fuego Es una buena metáfora Jo Traje final What? Traje final Es bastante guapo La verdad ¿A quién le viene? No, a esta A ti no Tú tienes la túnica blanca Así que no seas Avariciosa A tú no Túnica de Eva no A ti tampoco Pues no buena para nadie No la puedo llevar con nadie Estos Será para Cecil Bueno, había un montón Que fuesen todos los superobjetos Para Cecil Y al final lo dopas Lo que pasa es darle a Ragnarok Es decir Con la Ragnarok Era cuando Cortaba cabezas Como si fuesen sandías Muy feo, eh Que estemos en otra luna Y el subterráneo sea igual Luego quizá me lo traten de explicar Diciendo No, es que las lunas Son en realidad gemelas Y las mismas Las lunas son el reflejo De nosotros Y los malos Y yo que sé Poción X Poción X Poción X A ver A ver A quién le toca ahora Recibir Su dosis de Protagonismo Para cerrar tramas Edje Eisus Jolindo En japonés De verdad ¿A qué has venido? Sama Edje Sama Edje Sensei No, te asigua No, te asigua No, te asigua Habla en inglés Es verdad Te dije que vigilaras el castillo por mí No sería Os dije Está mal traducido esto No podríamos quedarnos aquí A mirar, maestro No, mientras la luna se acerca Que además a nuestra patria Este es Ishinashina Eh De Wadu Hayaku No kushinio Tazuke Tazuke ni Toshimago Temo Itasameyo Demunakasai Nosido Gorose Dario Cuanto cringe Sigo sufriendo todavía Por aquellos episodios Hasta si Eh Es que no tengo ni idea No lo sé Bla, 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 bla Japones No se hablan japonés Te echas flores a ti mismo Como si fueras ennova más de las artes oscuras ¿Pero qué dices? ¿A quién le hablas? ¿Nani? Ninguno No Ahí creo En absoluto maestro Yo yo solo Es que habla en singular ¿Para quién le hablas? Pero a pesar de todo Confiaré en ti Maestro ¿Para quién le habla? Te agradezco tus palabras amables maestro Voy a dejar ahí al japonés Que es bastante horrible A ver lo que se dice Pero porque hablan singular ¡Qué raro es mi maestro! Todo lo posible Para evitar frear a los demás Nos quiero ver luchando a mi lado Y de ese caso Prométeme una cosa Es decir que es en plural Prometedme una cosa ¡Hai! ¡Hai! ¡Sangetsu! No me estás ayudando No me sueles decir ¡Hai! ¡Hai! ¿Cuál maestro? Sobrevive Sea como sea ¿Por qué está en singular, tío? ¡Hai! Tienesense It's so bye Jolín Tanquetsu ¡Sí, maestro! ¿Todo bien, maestro? Puta mierda de escena Tristísimo ha sido Pongo O sea Bueno Mal Pero yo que sé ¿Qué más da? En fin Da igual O sea ¿Y esto para qué? Vaya Pero no me he enterado Es como Sí No hemos desarrollado O sea Al menos Entre Theodore y Y Ursula Ha habido algo de desarrollo Pero esta escena ha sido como Sí Seguimos siendo fieles a ti Seguimos obedeciendo ciegamente Lo que dices Por algún motivo Que tampoco llegamos a comprender Porque Zangetsu lleva vivo Muchos Yes Zangetsu lleva vivo Muchos más años que él Y entonces Ha debido de ver el imperio caer No sé yo Jolín Con el dragón Que no se muere No hace nada Pero no se muere Venga, hombre ¿Ya? ¿Qué elemento daño? ¿Qué elemento hace la lanza obelisco? Sagro Como que se ha ganado Ah, tiene contraataque Qué asco, de verdad Jolín Ay, qué rabia Ay, de verdad ¿Qué te hago? Venga ya, hombre Ok No hay que pegarse contra un dragón oscuro No volveré a hacerlo Lo siento Arpa de Apolo ¿Alguien ha venido hasta aquí con Edward En algún momento De la De todas las runes que se han hecho de este juego ¿Alguien ha venido hasta aquí con Edward En algún momento? Lo dudo Doubt Doubt Strongly doubt Vaya Que por fin Tengo el legendario arpa de Edward Que te calles Que es que los bardos Generalmente en los RPGs Están bien Pero es que Buah En Final Fantasy Se parece una pedazo de mierda Pero tremendísima además Me lleva antes a Calca o Abrina No, es broma Esas no Tienen 100 de vida cada una O sea, eso es vomitivo Esas eran para hacer la broma Pongo más Bien Bien Kain Yelmo de Genji Baja el ataque ¿Le viene alguien mejor? A lo mejor A ti seguro que no Oh Es que es mejor, tío Si podemos ir optimizando Vaya Oh No En serio Las tontas estas Las hermanas Maus Jolín Chaval Que asco Que asco Como se les mataba Había una forma de matarlas No me acuerdo como era Estas salen en otro Final Fantasy Así que las volveremos a ver En un futuro Que así sea Dejaos ver Dejaos ver ya Esta magia Lo recuerdo Ninguno de vosotros luchó contra ellas Oh no Van a volver a salir del cristal Ninguno de vosotros estaba cuando luchan contra ellas Estos son los sirvientes de barbaricia Bueno, sí Golbed lo sabe En realidad Rosa, Golbed y Kain Estaban allí Pero estaban al otro lado de la puerta Se están enfrentando a lo que ellos mismos prepararon Está bastante guapo Ala Hermanas Magus Jolín Que asco de bichos Te lo juro ¿Cómo se mataba esto? Los de la torre de Zot Las secuaces de barbaricia Las hermanas Magus Jolín Empieza duro Una decía espejo Y la otra ¿A cuál había que matar primero? Había que matar primero a una A esa A la maga Ay, va Dios ¿Por qué han tenido el ataque primero las tres? Muy feo esto Matar primero a Mindy Si Mindy muere Jolín, chaval ¿La matan a Rosa? No, no No Autocomate No, que no sé lo que es Vale Pega Habría que frenar a la Habría que hacer tantas cosas ¿En serio? ¿A Eddie? ¿De verdad lo han confundido? Me cago en la leche ¿Por qué no tengo freno? ¿Freno no es magia negra? Jolín, qué mierda Jolín, qué mierda A ver, que Rideus un objeto o algo ¿Tú? Sea de araña otra vez ¿Cuántas tengo? Cinco Son pocas, eh Pero es que no puedo hacer freno Entonces ¿A quién vas a matar a Eddie? No mates a nadie, por favor Ven ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Mis hermanas! Ahora en teoría Solo Hay que matar a la A la gordota Con full ataques físicos ¿What? ¿Desde cuándo? ¿Eso no había pasado nunca? Si el orden era ese ¿Qué tienen? Todas autolázaro ¿Qué está pasando aquí? ¿En serio? ¿Estamos así de guarros? ¿En serio? ¿Vas a hacerme esto? Voy a hacer provocar Solo para que le peguen a Golbez Y no peguen a nadie más ¡Je! ¿En serio, tío? No la mates, por favor ¡No, tío! De verdad ¡Qué mal! ¡Qué rabia! ¡Pues que no es... ¡Hala, Golbez también! ¡Pues que no es justo! ¡Hala! Ya se le ha pasado confusión O sea, no es justo Las había matado No Me cago en la leche, tú De verdad O sea, nada Las tienes que matar a las tres a la vez Obligatoriamente Pues una mierda eso La verdad ¡Jolín, Golbez! Pégate a ti mismo, chaval ¡Gracias! Pero es que esto es una pedazo de mierda Porque la van a... Se le acababa de quitar el espejo ¡Jolín, Azridia! ¡Claro que sí, hombre! Tú quítame las... Las únicas Es que claro Contra el espejo Es que tampoco... No tengo antimagia, ¿no? ¿Tengo antimagia? No Ni una mierda No No le des a Rivia, por favor ¿Edie se muere? También Ah, no Uh, casi ¿Puedes hacer algo? Puedes hacer el infierno Es que si hay que matarlos a todos a la vez Hay que hacerlo con colaboraciones ¡Venga ya, hombre! Tiene un sentido esto Sí, si hay que matarlas a todas a la vez Hay que hacerlo así ¡Jolín, de verdad! Además, la magia no le quita la confusión, tío ¡Jolín, chaval! Pero qué pedazo de mierda ¿Qué he hecho? Ah, vale, lo mismo ¡Ay, va Dios! Es que si se van a revivir No sé ¿Cuál es el orden de acción, tío? ¿Se muere Rosa? Vaya que si se muere Rosa Rosa, siempre se muere Cualquiera que le reciba un golpe mágico Se muere, tío Y Golbez está metiendo leches a todo Dios Pues claro Espera, ¿quién se muere ahora? Edio, ¿verdad? Vaya que sí Gracias por matarme a ella Muchas gracias por matarme a ella, hombre Nada, hombre Así se agradece Con Golbez tonto Kane pegando saltitos Que no puede hacer más Rivia a punto de morir Estas dos Tío, eso Pégate a ti mismo, hombre Por favor Verás ¿Quién se me muere ahora? Joder, a Golbez tú Madre de Dios Al menos Esa Golbez No confundas a Rosa Falla, gracias O sea, muy guarro Es que me confundieras a Rosa Tú No, por favor Oh, bueno va Kane todavía, yo que sé Se lo tanquea ¿Qué hago? ¿Otro infierno? Pues venga, va Si me da Para hacerlo No, por favor A que la mata Vaya que sí la mata Ah, pues no Esto es una pedazo de mierda Muérete ya Saco de pus Hace contraataques además La tía esta Uy, falla Gracias ¿Cuánto les queda de vida? Es que a la pequeñita Le hemos tirado como un montonazo De ataques Me matan a alguien También cura más Más cura como muy poco 600 Es muy poco, tío Creo yo No, por favor Vamos a intentarlo Va Explosión sagrada Hay que hacerlo esto A colaboraciones Si no Qué bien soñadora Esto no lo hemos visto Jú, qué guapo ¿Cuánto? 4.000 Es lo mejor Pero nada Una de las dos La va a revivir Y no hemos hecho nada Entonces Hay que matarla a las tres A la vez Muérete Va a hacer la magia directamente Ah, no podemos Ah, bueno, claro Porque está haciendo la Todos están haciendo lo suyo También Nos ponen En copia Sin sentido Me mía Comete una pedazo De mierda Así que va a matar Primera a la gordita Vaya ¿Quién iba a suponerlo? Ala Ahí te explotes Sagradamente Hasta nunca 9.999 El mejor hechizo, eh Tengo que hacerlo más A tu casa Infierno que ha enseñado Y después en Sagrada Esas son las cosas Que me gustan Nos ponen en copia Sin sentido ¿Qué significa eso? Esa voz que oí En mi interior Y en sus sentimientos Reales Si eran las hermanas Magus Serán las siguientes Y así Otro grupo de almas Desaparece Quien tiene Las almas en cristales Cecil también Derrotó a esos tipos ¿Verdad? Me encantan Las frases Genéricas De cada uno No Vete a tomar Por el culo Qué guarrada Hombre Así que ahí no tenía Lázaro ¿Verdad? Oh Tenemos que teleportar Pero Si nos queremos ir Qué suerte Me compré más Colas de Fénix Tú A ver Realmente tienes Como acceso Bastante rápido A A la superficie Entonces Uy Me he equivocado Botón Pero realmente Si necesitas subir Pues subes Y ya está Oh no Tambores Se oyen en la lejanía Oh Tengo que cerrar la puerta La ventana Perdón Por lo tanto Moriré de calor No ¿Algún lado Para descansar O qué? No ¿Verdad? Gorra roja Eh Uh Suba un montón La defensa Baja 3 El ataque Pero Cruce la cantidad De daño De fuego Sufrido Y este no se puede poner La boina Oh Esto es mejor Sube uno al ataque Este sube Uno a la defensa Solo uno Solo uno Ay ¿Por dónde era? No me acuerdo Había dos caminos Ahora Oh No, no, no No quiero pegarme Contra eso Gracias Es muy poderoso No quiero Gracias Te lo hago De me quitar El autocombate De Golbev Y de todo el mundo En realidad Ojo 1900 Giles ¿Cuánto tiene que soltar El dragón ese? Vaya Me ha cambiado La luna Panacea Vamos por aquí Primero A ver Vale Vamos por ahí Abajo Ahora Solo para Para ir viendo La mazmorra Final Final Del juego Base Es Esta También No Hay dos enemigos Con las que no Con las que no me quiero pegar Mira de verdad Sois el cáncer O sea Así de claro Te lo digo En plan No Realmente Contra eso Da igual Porque Un golpe Te vas a llevar Seguro Armadura Dragón Para el Draconarius Qué guapo Resistente A dragones Eso está bien No No quería hacer eso Podemos hacer una ronda De optimizar A ver si Me he ido dejando cosas Si eres Por ejemplo Ese se pone La armadura Ígnea Ese se pone La borrera verde Y tú estás Genial Ay La espada Brillante Te ha cabido Al final Si te había Preguntado Si te cabía Me había dicho Que no Será Camberro Uff Mi magia negra Cómo está Mi magia blanca Perdón Cómo está Titubeando Este es el 28 Desde luego En el 30 No acabamos Este juego Desde luego Hay que bajar Hasta abajo Con bosses En medio No llegan No acabamos Ya te lo digo yo Y el Modragón Va a ser el Mayor dragón De todos Meh Meh Ay Estas aún Tienen la colaboración Como Como autocombate Eh Antimagia Que bien Me hubiese venido Hace un momento Ya no puedo hacer Esna ¿No? Esna costaba 20 Siempre ha costado 20 Es como Mucho ¿No? Mano de Dios Es una Garra Para Django Pensé En vez de Llevarme Django Es que Lo digo Es que Es como Un nivel Muy bajo A lo mejor Sube Pero No por favor En serio En serio Si es el asco Es que Esto me cuesta Un montonazo Cada vez que Me la matas Es cubo Dragón No sé Al final Edgy Digo Edgy Kane Está Está mamadísimo Joputa No No por favor Por favor Me quiero ir a casa Por favor A casa Me quiero ir a casa Aja 1400 Tampole Que da mucho Muchos puntos De magia Pero bueno A esta Si que podemos Recuperarlos Me gustaría Intentar Luchar Pero es que Me va dando Un golpe No tiene No tiene Caso Intentar Luchar Anillo Protector Toma Ya Estamos Como Dopando Un montón A Kane Bueno va Venga va Te voy a meter Es que No me las va a matar Me las va a dejar Tocadísimas Pues ya está Soy imbécil Porque hago lo de Atracar Y no me entero Tú Flipante Kane hace 1300 Pero por favor Es vomitivo Esto Estamos Estamos viviendo En una distopía Que no me gusta Nada Te lo juro Todas las veces Las matan a las dos Es flipante Todas las veces Ni una Y otra vez Hace lo mismo Esta se cura Esta Esta hace Lázaro Y hace cura Todos Me quedan 15 Así que es Un éter O algo Uy Que basura Otra vez A tragar Soy imbécil Uy Ahora lo he matado Un golpe Al menos No sé En qué momento Hemos Hecho ese Ese pico De 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 poder Pero ahora Somos como Muy poderosos Oh Nada Guantes Dragón Puede llevar La mano De Dios Pero va a ser Peor ¿No? ¿En serio? ¿Es peor? Bueno Así se lo voy a poner Para que lo tenga Todo dragón Y la Y la Nido protector Pongo a él No sé si es lo más Óptimo Pero Pero bueno Da igual Sí Puedes llevar En la No Es peor La mano La mano de La mano De Dios Es peor Otra vez En la Ataca No sé por qué Pronto Este pico De poder Pero bueno Hemos subido Dos niveles En lo que llevamos De De episodio Murasame Muchos objetos Guays Eso sí Bueno pues Adiós al Adiós al Mega Boomerang Ese tan guay Murasame Ay va Dios Rubicante O Lugae Pero Lugae El esqueleto Imagino Esqueleto Esqueleto Gris Uy va No se hace el gas De inversión Lo mato Con el Elixir Tenía que haberme Quedado atrás No lo sabía Nadie hace Una pregunta Al respecto De por qué Estáis en zonas Que habéis visitado Pero vale No te preocupes Seguro que el anciano Está bien Volaría un montón Que en una de estas Te metes como En la casa De los chocobos Negros Y como ¿Cómo? Entonces Como al final Y entonces El chocobo negro Resulta que era como El malvado poderoso Todo este tiempo No te preocupes Seguro que el anciano Está bien Entre estos dos Está la La No estoy preocupada Por él Me gusta la relación Entre estos dos Ya sabes lo mal Que están las cosas Allá abajo Y por eso Estamos aquí Tenemos que salvar A Cecil Y tener la luna ¿Crees que el anciano Se va a arrodillar Y morir así Sin más? Vamos Ese no es el anciano Que conozco Si Tienes razón Actúas de forma extraña Lo sabes La personalidad De poro Me ha cambiado De un juego A otro La más drástica Te lo juro Escucha Palom Aún quieres convertirte En sabio ¿Verdad? ¿A qué viene Que menciones eso Así de repente? Respetas a tela Y quieres seguir Sus pasos ¿Cierto? Yo Bueno ¿Cómo lo voy a saber? No es un momento así ¿No? Lo siento Tienes razón Lo cierto Es que me di cuenta De algo Cuando me fui De misidia Hay más gente Por ahí Con talento Para ese título No solo yo Golwez ¿Quieres decir Leonora? Leonora No es una Es una mierda Sí Odio admitirlo Pero Perdón Bueno Esto sí que es raro Verte echar flores A alguien No le estoy echando flores ¿Vale? Es mi aprendiz ¿Qué? Ay La musiquita Me alegro Que sigas siendo El mismo Palom Olvídalo Vamos a ayudar A ese tipo A que hemos estado Una vez ¿Quieres decir Cecil? Sí Cecil Lo que sea Me hacen gracia Muchos los dos hermanos Por hoy Me convence Un poco menos Oh Lanzamiento dual Buenísima ¿Qué hacemos Un megacometa ¿O qué? Eh Me hace menos gracia Poron Pero Bueno Está ahí Ya está Un guardadito ¿Y cuánto llevamos? ¿Episodio? Llevamos Una hora Un minuto En serio En serio Se va a pasar rapidísimo Vamos a acabar Con este bicho Y Oh no Y ya ¡Oh! Los mismos Venga No hay miedo Uno muere siempre Obligatoriamente Estoy al lado Voy a usar otra cabaña Paso de mierdas Uy perdón Son más baratas En realidad La cabaña Cuesta como 500 monedas Solo Con la de Fenice 200 Imaginemos que los puntos De magia Se cuentan por monedas Cuesta más No hace falta Ni guardar ¿Para qué? Éter Éter Este no es nada fuerte En realidad Este Ya podría haberme Aprovechado Y quitarme La tracara Soy imbécil ¿Cuánto lo ha quitado? Nada No Imagino que nada Reitero ¿Por qué no hacéis Ningún comentario Al respecto De que esto sea así? Si es Lugae Esta zona era la de Lugae Rubicante era otra Puede ser que sí ¡Hala! Hombre Si usar gas de inversión Es usar un elixir Y si no Es usar magia eléctrica Entonces Un poco a lo que sea ¿Sientes eso? No El monstruo De la torre de Babil Ah Él también No El hombre De bajo el mando De Rubicante ¿Quién es? Edie Tú lo sabes Oh no No Edie no estaba Cuando esto Estaba El otro El El Yang Yang estaba Cuando este Combate Ay que son los dos Ay que cochino Que cochino Me los ha puesto a los dos Muy feo esto Lo sabía Tú Lugar Muy feo Au Adiós Me encanta Oh oh Gracias 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 Pero ninguno Es que ninguno De mis personajes Tiene freno A quien matamos A Barnabas Es que los dos Anden el mismo asco En realidad El objetivo Imagino que será Para Ah Lo va a curar Me ha curado Es que se le olvidó Hacer el Gas de inversión Es un poco imbécil Creo que se le ha olvidado Ah no Soy imbécil Te lo juro Vale no me esperaba eso Pensaba que el objetivo Era para Otra cosa No es Es venenoso No de inversión Me cago en la leche Tú Es super injusto Super injusto Que los puñetazos Hagan eso Te lo juro Que hace Me hace cosas Pero buenas Gracias Hombre Me alegra mucho Que hayas tenido A bien En hacerme eso Ah por favor No es el de inversión Desde luego Venga ya Hombre Es que he matado Un golpe Es super injusto Por favor Es absurdamente injusto No Autocombate No Es mega injusto Te lo juro Que con un puñetazo Te mate Hay que matar a Barnabas Cuanto antes Es el otro El otro mira Hace electoplasma Pero el Barnabas Es que de un golpe Y lo va curando Claro Me ha hecho un Esna Pero no No sé por qué no funciona Venga Otra menos Gracias Muchas gracias Hombre Ay sin efecto Gracias Es que Ah Ah por favor Venga ya Es ridículo Qué mierda Tío Te lo juro Hace algo Nada Obviamente No esperaba No esperaba menos Vaya hombre Gracias De verdad Gracias Me encanta Que Barnabas Pueda Hacernos eso Invocar No vale de nada Ya me dirás Qué hago Ah hasta luego No sé si se lo van a hacer El otro plan Más seguro No va a llegar Rayo X Precioso Me encanta Y lo adoro Oh increíble Qué hago Con esto Es muy injusto Te lo juro De verdad El Barnabas Es poderosísimo Hay que hacerle un freno Y provocar con Golbez Para que solo le pegue a Golbez Hay que hacer un freno Y provocar Golbez solo puede provocar Entonces Golbez Era el único que hacía Bueno El único que hacía daño Lo primero Una No Que Rosa haga el freno Y Golbez solo hace provocar Y a tomar por culo Se me ocurre eso Porque Lugae no hace nada En realidad El que hace es Barnabas Tío Es el poderoso Lugae no hace nada Ay si no estoy curado Si imbécil Te lo juro ¿What? Primera vez que hace eso Hombre le puedo hacer también El espejismo Ah Ah solo yo Ay que asco Electro más Basura Bueno oye Si Golbez solo provoca Estamos salvados A la fuerza Lo mataremos Pero Golbez Tiene que provocar Todo el rato Si O sea Mientras te haga provocar Todos los objetivos Van a ir para él Ay claro Pero es que le van a hacer Electoplasma también ¿Puedo hacer espejo? El espejo no va para Electoplasma ¿Verdad? Ay si no tengo ni espejo Soy un desgraciado Vale Eh nada Me tengo que preparar Para Me tengo que preparar Porque en cuanto Le hagan el Lo de matarlo Tengo que estar lista Lista Listo O sea Lo van a matar A Golbez Solo por el Electoplasma Lo van a matar Entonces tengo que estar listo Para Eh La No vale De nada Tengo que estar listo Para revivirle Vale Ya está Y que Lle use Una Pelda La curativa Torrica El gas Venenoso Me da exactamente Igual Vamos a hacer Una Espreso Sagrada Que parece que hace Bastante daño Tú Provoca Eh ¿Cuánta vía tienes? Golbez 300 ¿Se ha muerto? Ah no 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 Ah no Le quedaba un poco todavía Vale Vale No pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bastante bien Vamos bastante bien Si hacemos esto de vez en cuando Vamos bien Vale Ahora marcarán a Golbez Como objetivo Como siempre Uno le hará recuperación El otro le hará El golpe Kane saltando Eddie curando Y estas dos haciendo la magia esta de nuevo La van a hacer Ay soy imbécil No pasa nada Vale Voy a dejar de hacer el autocombate en esta partida Porque no Una recuperación Que no vale para nada Golbez provoca Barnabas así No le pega a nadie Rayo X Vale Esto no lo debería matar No lo mata Perfecto Pues esto para ti Le hace un montón esto Pero Que es lo bueno Golbez no hace nada más Vamos a curar una vez Con No Podría Podría Pero no Vale Mantente Golbez What Se salta la provocación No puede hacer eso Se la ha saltado No puede hacer eso Oye Se las está saltando Ahora ya le da igual Que mierda Pero si se las está saltando Golbez tiene provocar Tendría que ir solo a él Bueno los objetivos de esto Si que van a él Pero Los demás no No se por qué Oye me gustaría Volver a la superficie Por favor Me estoy quedando sin pociones Gracias Tenemos colaboraciones No Edie no Sí Caida ensoñada Kenny Edie Para ti Tú estás Tú estás genial Mira Caida ensoñada Primero Para reventar Para reventar El cabronazo Siete mil Uy Si lo sé Lo hago más Tú Siete mil Y ahora No Mi dulce Y tierno Barnabas Una expresión sagrada Para ti Para tu cuerpo Nueve mil De daño Y ahora Volves Puede empezar Empezar Y hacer cosas Porque este tío No hace una mierda ¿Dónde la calla? ¿Calla de santidad la he hecho? Creo que no La calla de santidad Hombre Y un infierno A colaboraciones Funcionamos Estás muerto O sea El difícil Era el otro En el combate inicial El difícil Era Lugae Realmente El combate De Lugae Y Barnabas Era un problema Porque si matabas Primero a Lugae Barnabas Se autodestruía Y te los podía matar A todos A todos Y si Y si matabas Primero a Barnabas Lugae Tomaba el control Si querías completar el vestario Tenías que matar Primero a Barnabas Lugae Lo siento ¿Por qué? Qué talento Sin usar en la dirección Correcta Gracias señor Esa niña Haré que se arrepienta De jugar con nosotros Qué niña Qué dices Qué niña Se te va Se te va la perola Qué dices de niñas Porque estamos Ah vale Envenenados Porque no se han envenenado Aquí hay No hay puntos de magia Para todos Pregunto Habrá aquí para descansar No creo Tampoco para volver Si es un problema Porque tengo que dejarlo ya Vamos una hora y veinte A ver Puedo seguir Al fin y al cabo Episodios más largos Por menos episodios No Espera Que ya tenemos Las colaboraciones puestas Les vamos a hacer Una lanza sagrada A esta gente Me veo que sí No Por suerte no Era un infierno Que se estaba casteando Por favor Quiero Quiero Poder Salir A la ballena Lunar Por favor Que el episodio Es muy largo Por ahí se va Al A bajamuto oscuro Oh oh Gracias Venga va Última animación Subiré y compraré Pociones seguramente Oh Edje ¿A qué personaje más inútil? ¿Rivia? Oh Luca ¿Estás bien? ¿Rivia es como Mucho más mayor Que Luca? Debes tener mucho Que analizar en tu cabeza Sé sí Claro Pero también el destino El rey La reina de los eidolones Sí Sé que ahora Te están esperando Rivia Igual que los demás Eidolones Gracias Luca Parece que te lo has Estado pasando bien Aquí en la luna ¿What? ¿Eso parece? Bueno No quería hablar de ello Pero hay alguien Muy especial para mí ¿What? ¿Quieres decir Palom? No 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 quería sugerir nada más. Quiero decir, claro, he tenido mi parte de celos y todo eso, pero ahora ya no me importa demasiado. No me gusta que incidan en esto. En plan, no es que lo odie ni nada de eso. Solo tengo otras cosas que preocuparme ahora mismo. ¿De verdad? ¿De verdad? A los enanos no nos gusta espallarnos con las cosas significantes de la vida, ¿sabes? Se me olvida que esta tía es enana. Eso sin duda es algo muy propio de los enanos. Bueno, ¿por qué no te dejas llevar tú un poco por el espíritu de los enanos? Tenemos que salvar a Cecil y al rey de Olón y a su pueblo. Gracias, Luca. Se besan. ¡Hala! Lo dejamos justo aquí. No está estando bien, no está estando tan mal, pero es un refrito de voces. Literalmente, todos los voces de Fallagot uno tras otro. En fin, lo vamos a dejar aquí. Vamos a pillar lo que hay aquí. ¡Circronar! ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. ¡Aaah! ¡Hasta la próxima! He dicho, hasta la próxima.